Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y es viernes, así que ya tenemos disponible la Raid contra Freezer en esta ocasión para jugar. Raid que tendremos disponible hasta el día 27 a las 7 de la mañana, hora del reinicio. Es el formato de Raid que nos gusta, el que nos va a dar los 1300 cristales. 1000 cristales, como ya sabéis, en el daño individual, es decir, en las recompensas que tenemos en este botón, donde tendremos que hacer un total de 7200 puntos de combate. Y en esta parte es donde nos llevaremos los 1000 cristales. Los 300 restantes, como ya sabéis, pasan a las misiones. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlos? Completar las 3 diarias, eso como mínimo, para poder llevarnos estos cristales que tenemos aquí divididos, hasta un total de 300, completando las 3 diarias. Vuelvo hacia atrás a la Raid y como sabéis, la primera barra que tenemos aquí disponible, tenemos que bajarla de manera individual para después obtener las recompensas de daño global, que, como ya sabéis, están bloqueadas hasta que bajamos esta primera barra que nos aparece aquí en primer lugar. En cuanto a los personajes que estarán busteados para esta Raid, evidentemente, Bardock LF va a ser el principal, el personaje que tendremos que llevar en el caso de que lo tengamos. En segundo lugar, también tenemos los dos streams nuevos, tanto Tora como Fasa. Y también tenemos aquí abajo a Goku de Movies y a la 21 Evil. Los dos tienen Zenkai y los dos van a hacer el mismo daño, aunque estáis viendo aquí que el Androide 21 tiene un 150% de daño infligido. ¿Y por qué va a tener el mismo daño? Porque recibe el 100% de daño del tag Androide. Por lo tanto, se le suma este 100% al 150 y de esta manera tendría el mismo porcentaje de daño que Goku de Movies. Y como estamos viendo aquí, el tag del Team Bardock también tiene ese 100% de daño infligido. Por lo tanto, como he dicho, si tenéis cualquiera de estos 3 personajes que acaban de llegar a Dragon Ball Legends, serán los que tendréis que utilizar. Y en su defecto, tenéis a Goku de Movies y a la 21 Evil que acaban de recibir Zenkai. Y tenéis el Battle Gauntlet disponible para los dos personajes y farmear así el Zenkai. Y os van a ir muy bien seguramente en la raid, pero probaremos los personajes. En cuanto a las recompensas que obtenemos en esta raid, ya no tenemos los Hoi Poids disponibles, pero sí tenemos las moneditas que después tendremos que canjear en la tienda. Como vemos aquí, estas 5 monedas son las que tendremos por el bonus diario. Y después continuaremos con el bonus normal de las monedas, los Setup Hour, las Platinum Coin y las gomas de borrar. Y en los Challenges que nos piden en esta raid, hacer el Dual Impact, esto ya lo conocemos, pasarlo en menos de 30 contadores y utilizar un personaje Saiyan para de esta manera completar así todos los Challenges. Y vamos a ver qué tenemos en esta ocasión en la tienda, pero como conocemos es lo de siempre. Los Setup Hour, las Platinum Coin, las gomas de borrar, las Souls que nos van a venir bastante bien para farmear para todos los Zenkais que están por venir. Y en la pestaña de otros tenemos los Tickets de los Master Pack, que para los usuarios nuevos están muy bien, la energía, los Skip Tickets, las moneditas para la tienda de las Souls, esta moneda para mí vale oro, los Cascabeles para entrenar a personajes y así como los fragmentos para hacer el Awakened a los equipamientos. Es lo mismo en todas las tiendas, pero por si acaso alguien está despistado y no recuerda, pues aquí tenéis todas las recompensas detalladas. Y una vez explicado esto, paso a probar los personajes con mi querido chat, a ver qué tal se portan y a ver qué tal nos funcionan la Android 21 así como el Goku de Movies, puesto que a los otros tres personajes no puedo probarlos porque no tengo a ninguno de ellos. Así que vamos a probar los personajes. Probamos el primer personaje para la Raid, Goku amarillo de Movies. Aquí estamos con Serio, que también lleva el Goku Panel 6, solbusteado también, así que compañero para esta Raid. Estamos probando este personaje, lo bueno que tiene, como estábamos aquí comentando, es que tiene drop de cartas al principio de la partida, con las cartas verdes se da aquí y con la main también. Entonces si os hace falta aquí, pues eso está bien. Y ese drop de cartas extra al principio de la partida viene bien para farmear el Rising rápido. Serio, que en cuanto tengas el Rising lo lanzamos. ¿Te falta una bola? Vale, pues para la siguiente va a ser, ¿no? Venga, seguimos. Vale, vamos con el Rising. Tengo verde, no sé cuál tienes tú. Vamos a intentar hacer el perfect, si no, no pasa nada. Porque sí que sí lo vamos a matar. Vale. Ahí está. Perfect. Y Freezer muerto. Y ahora vamos a probar al segundo personaje. Probamos ahora a la 21 morada, también con Zenkai, igual que Goku, y los dos Gauntlets disponibles. Esta la tenemos solamente a día de hoy, si vamos al día a Panel 5. Ella tiene daño extra al empezar la partida, según van pasando los contadores. Entonces eso está muy bien. Y este personaje, como sabéis, tiene mucho daño de Strike. Vamos a ver si consigo sacar esa carta que me falta. Lo malo quizá de la verde, de la 21, que diga. Las cartas verdes, las animaciones. Pero igualmente tiene el mismo daño que Goku en cuanto a bonus. Y ya es un poco elección de cada uno. No hacemos perfecto, pero espero que la matemos a Freezer. Ahí está. Y aquí hacemos un total de 49 millones. Y vamos a probar al tercero después de utilizar a la 21 morada. Vamos ahora con Bardock. Sí, no es uno de los personajes que esté busteados. Tiene el bonus del tag, al menos, por si alguien no tiene alguno de los personajes nuevos y tampoco tienen la disponibilidad de tener a la 21 morada o algo que hubo de movies. Pues tenemos este Bardock que su Zenkai está de manera gratuita en la tienda del Ultra Space Ten Rasa, al menos. Así que... Así que... Por lo menos bonus tiene por tener el tag del Team Bardock. Y vamos con el Rising. A ver qué tal el Bardock este. No sé si tendrás carta, a ver, a lo mejor me tenía que haber esperado. Vale. Uy, a ver, 12 barras... Se quedan 6. Como se nota, ¿eh? Que no es personaje principal. Chua, chua. Me trae recuerdos. El chua, chua de la raíz anterior. Este es el Bardock que utilizamos en la raíz anterior. La mayoría, todos. Bueno, nos hemos quedado a puntito. Pero bueno, no pasa nada. Le quitamos el segundo escudo. Voy con el Special Move. Y, y, y... Listo. Vale, pues aquí probamos a Bardock. Y voy a hacer una prueba más. Ahora sí, probamos el último personaje. La 21 Humana. Que tenemos el evento disponible. Tampoco es un personaje que esté bonus, pero sí que tiene el tag Androider. Entonces tiene ese 100 de daño infligido. Ese 100% de daño infligido. Bueno, ahí me he comido yo eso. El Special Move, lo malo que tiene es que es de corto alcance. Veo que te falta por farmear todavía el Raizing. También tiene drop de cartas, eh. La 21 al empezar la partida. Vale, adelante. Es una opción free to play. Y además, como digo, está el evento disponible todavía para farmearla. Es un personaje free to play que además me gusta mucho. Y que espero que próximamente pueda venir una versión nueva de ella. Vale, no tenías verde, ok. Vamos a tener que romper otro escudo. A ver a cuántos barros lo dejamos. 17. Cuando se nota que no tiene los personajes bonus, cuesta bastante. Lo bueno que tiene esta raid. Que con las monedas que te van dando en el daño global. Pues te puedes farmear bastantes ítems de la tienda. Aunque juegues poquito. Vaya daño, eh. Cuando no haces un perfecto, pon un Raizing. Y no tienes el personaje principal. Esto ya se pone cuesta arriba. Pero. Vamos con todo. La verde, por lo menos al utilizarla, nos dropea también una carta. Y recupera aquí. Tiro yo el Raizing. No sé si lo cargará San. Tiro yo el Raizing. Ah, no me ha dado tiempo. Bueno, ha sido aquí F por mi parte, eh. De no cargar el Raizing. Bien. Bien, con el Raizing le quitas el escudo. Y ya espero que lo matemos. Es que esto de tener que acercarse con el Special Move tampoco es muy óptimo. Ahí está. ¡No! 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 Ahí está. Pues bueno. 21, humana aprobada. Y vamos a ver cuál es el veredicto del chat. Chat. ¿Cuál es vuestro veredicto? De los personajes, sin tener en cuenta obviamente los personajes principales que son Bar, Doctora y Fasa. Chat. ¿Cuál es vuestro veredicto para esta Raiz? ¿Con quién nos quedamos? De todas las opciones, de las mejores que tenemos en este caso para esta Raiz, como son Goku y la 21 morada Zenkai. ¿Con cuál os quedáis? Veo 21 pure, 21, 21, vale. 21 humanas, sí, bonito es ok. Me gusta la 21 evil, 21, vale. La mayoría coincide en que la 21 morada, la 21 evil, tiene más daño, y sí, tiene más daño que Goku. Así que, si tenéis la posibilidad de jugar con ella, usadla. Si no, pues tenéis a Goku, si no, pues salvados con Zenkai. Y a Mala, si habéis tenido suerte y habéis sacado cualquiera de estos personajes principales, usadlos que os van a ir muy bien. Y gracias por la ayuda, por los combates. En serio, gracias. Gracias al chat por también ayudarme y poder responder y hacer este veredicto. Gracias a todos y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!